esta es la parte siguiente lo que pasa es que facebook se cayó yo hago los directos en el facebook y luego lo descargo y lo paso a mi canal de youtube pero lo bueno es que aun casi apago la consola lo bueno es que la tenia aqui van a ver torta brontiña que pasar ah 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 No sé No sé No sé No sé No sé No sé Con las huevos No sé 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 ¡Vamos! 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 ¡No me acuerdo dónde está la tridenta! ¡Gracias! No, no, no! ¡Y una, a ven, apú! rankotrar. ¡Me lo voy a matar! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Wait. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wait. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cabar! ¡What is that thing? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que hacer algo, que hacer algo, que hacer algo. ¡Gracias! 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 Tengo que hacer algo, que hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy tarde Aunque sea para escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser nada Ya lo tenía, ahí sí, ahí sí Con una jaladita más de palanque y listo ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Wait! ¡Palo! ¡Wait! No care ¡Palo! 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 ¡No! ¡No! ¡Pale! ¡Viva! ¡No! ¡No! No, acá es difícil. Necesito esa bomba como sea, pero ¿cómo se la robó? ¿Qué va a estar sufriendo siempre? Necesito hacer una estrategia así como ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo, no puedo! Vamos, vamos, que tengo que lanzar. ¡Quick! ¡Támonos! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Me la robé, me la robé, me la robé! ¡No puedo, no puedo! ¡No 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 puedo! Ha, 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 ha. Ya no ha salido. ¡A por él! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Batería por último en el teléfono, voy a ver si no tengo que hacer parte 1 o 2, no queda más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!